Mil manos somos para crear, mil manos dejen la libertad Vení, acércate, sé que estás esperando este momento Porque aquí en Mil Manos, te digo Larita que se viene un mágico Demencial, estridente y utilitario ¡Manu! Como si fuera la última noche de tus días ¡Súbelo! ¡Vuelvelo para arriba! ¡Súbelo! ¡Súbelo para arriba! ¡Gosa! ¡Gosa lo que tu cuerpo pida! ¡Gosa lo que tu cuerpo pida! Y esto es así, volvemos todos al lugar, volvemos todos al lugar así Muy bien, muchísimas gracias Enrique, un genio ¿Cómo saltaba ahí por todo el lado de mi cantor? Un bónus trencito robótico me parece Sí, ¿no? Sí, por lo duro que estamos haciendo el trencito así No, pero yo ya iba como robot así Ah, muy bien Me la perdí, no te vi Me la perdí Bueno, ahora tenemos a nuestro invitado ¡Uy! ¿Se ahogó? Vamos, vamos que sale, ¿querés lo presente yo? Muy bien, vamos a... Santiago, ahí está, con un fuerte aplauso ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¡Ahí! ¡Qué me sento en conexión, Santiago! ¡Dení, Santiago! Vamos a recibir los anteriores del culín Muchísimas gracias por venir ¿Cómo estás? Quería quedarte en conexión con Santi Tenías ganas de chatear por ahí con alguien Así somos los Santiago Por ahí Muy bien Bueno, chicos, los voy a dejar trabajar, ¿les parece? Dale, Dani Buenísimo Buenísimo Entonces, Santiago, si querés sentarnos, ¿no? Como quieras ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Un hermoso... Lapicero Portal útiles o la primera Lapicero, tiene tijera, tiene todo Muy bien Bueno, lo que hacemos es con las botellas Súper importante eso que vamos a utilizar las botellas Que siempre digo que se tiran, digamos Sí Y contaminan, en este caso las reutilizamos Y bueno, los pasos... Bueno, las herramientas para usarlo son el cúter Cuidado con la trincheta Cuidado, sí El pegamento Sí, en este caso cemento de contacto Puede ser también la gotita o puede ser pistola de silicona Bueno, sí, está bien, perfecto Y el calor... Esto lo tenemos más generalmente en casa Sí No, que la pistola de la prehí Y después para cortar la botella, sobre todo esta parte, vamos a usar calor Claro, porque como siempre decimos Generalmente para cortar una botella es mucho más difícil Y con calor se nos ayuda porque se ablanda Y es más fácil y no corremos el riesgo de lastimarnos con la trincheta Sí, sobre todo porque esto es duro Claro Entonces cuando hacemos presión ahí... Es muy peligroso eso, así que por favor usen calor ¿Sí? Y bueno... Si querés apoyalo acá si se ve mejor Ahí Y se cortan dos bases iguales Primero con cúter, así las pueden cortar medio desprolijo Dejando un margen bastante... Y después se... Más o menos cuánto es el ancho que lo cortamos? Se puede variar eso Pero más o menos 5 o 7 centímetros Sí, sí, está bien Y después se termina en prolijar así con la tijera Muy bien De esto tenemos que cortar dos bases, ¿no? Claro, dos bases Esta vendría a ser la que va abajo, ponele Y la otra, la que va arriba, donde la ubicamos Sí Y después lo que hacemos es calentar la hoja del cúter Ahora, este es el momento en que tenemos que tener cuidado, chicos Por eso le decimos que lo calienten Lo mejor por ahí es hacer una hornalla La vela lo que tiene que tardar bastante Claro, eso también lo decimos En este caso lo hacemos con una vela porque no tenemos una hornalla Pero en casa, en la hornalla de la cocina de mamá Vamos y lo calentamos Además lo que me dijiste muy importante Es que la vela por ahí lo deja negro cuando lo cortamos Porque quema la hoja Quema la hoja Entonces cuando lo hacemos con la hornalla No pasa este caso Vemos ahí que ahí se ablanda y es más fácil de cortar Y bueno, se filetea así Perfecto Y los cinco y bueno, ya queda la pieza como esta Como esta que tenemos acá, como esta Importante también utilizar botellas que tengan esta base, digamos Claro, sí, sí No que sean chatas porque si no perdemos la gracia de la utilidad Y después lo que usamos es un perfil estándar de goma Que esto lo pueden conseguir en una casa de goma Hay una que se llama todo goma Y bueno, lo que se hace... Y esta es la manera que lo unimos Claro Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un stop ¿Sí? Vamos a esperar un ratito Y vamos a ir a ver que esto es lo que está haciendo Dani con Santi Muy bien, acá estamos En realidad voy a pedir que se acerque Porque tenemos que recibir a Daniel Wiesenberg Que nos visita en el día de hoy Hoy me pasa por el otro lado Hola, Dani ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, tranquilo Vamos a hacer así, venís Ahí, pasamos la posta Venís Dani, sentate acá ¿Acá? Dale Muy bien Perfecto Daniel, vamos a contarle a los chicos que en el día de ayer Como ya les contamos un poco Se cumplieron 10 años de lo que fue la debacle social, económica, social Que se vivió durante la crisis del 2001 Exactamente Y por eso está bueno tenerte acá Para que nos recuerdes un poco acerca del contexto que se vivía en ese momento Y cuáles fueron los motivos que generaron dicha crisis Sí, o sea, es imposible entender el 2001 Si no analizás lo que pasó, digamos, la década anterior La década de los 90 Pero además, algo que venía de mucho tiempo antes O sea, se puede marcar como un hito Digamos, el comienzo del 2001 quizás empieza con la dictadura militar O sea, hay un conjunto de medidas económicas que se aplicaron durante la dictadura Sobre todo y durante la década de los 90 Que lo que hicieron fue, paulatinamente, muy lentamente Y en algunos casos, por momentos, digo, muy aceleradamente Desindustrializar el país ¿Sí? ¿Y eso qué trae? Cuando vos evitas o desmantelas la industria de un país Lo que haces es generar desocupación Generar pobreza, generar indigencia Y eso se va viendo paulatinamente En el 2001, lo que pasó fue que se puso de manifiesto Es decir, estalló completamente Había un 50% del país con índices de pobreza Un 27% en indigencia O sea, una cantidad enorme Un 25% de desocupación Digo, muchísima gente muriéndose de hambre Y un país, además, sumamente endeudado Y con las cuentas también, muy, muy pobres ¿Qué tenía que ver la deuda externa? Y explicar un poco a los chicos Porque uno muchas veces escucha hablar durante la época de colegio Exacto ¿Qué es la deuda externa? ¿Lo importante que es la deuda externa? ¿Qué es y cuánto influyó en ese momento para esa crisis? Bueno, vamos a tratar de simplificarlo La Argentina en ese momento ¿Se acuerda que tenía el 1 a 1? Sí Y decir que un peso valía un dólar Hoy un peso Perdón, hoy para comprar un dólar Necesitas 4 pesos con 30 Exacto Bueno, para poder lograr eso Para poder mantenerlo La Argentina tiene que tener una cantidad de reservas En su banco central Determinadas para poder sostener el valor de su moneda Como el valor de esa moneda era muy alto Muy costoso para la Argentina Todo el tiempo tenía que ir pidiendo deuda Para justamente sostener el valor De la relación entre el peso y el dólar Claro, pedir préstamos Sobre todo al Fondo Monetario Internacional ¿Eso qué hacía? Era generar un círculo vicioso todo el tiempo Porque vos no generabas trabajo Pedías préstamo Te endeudabas cada vez más No generabas nada para poder pagar esa deuda Y entonces a lo que te ibas acercando Es al default Es decir, a la imposibilidad de seguir pagando la deuda Y a la vez, como cualquiera de nosotros Pide una deuda, no la puede pagar En algún momento te dejan de prestar Bueno, en el 2001 Y eso acelera la caída de la Rúa Recordemos que renuncia un presidente Que fue Fernando de la Rúa Elegido en el 99 Dos años después Pide un préstamo para poder Un nuevo préstamo De los tantos que había pedido No se lo dan Y entonces no tiene como Sostener los gastos del Estado Es decir, no le podía pagar los sueldos A los empleados del Estado Ni siquiera Y entonces eso acelera todo Claro, ya que tocamos la salida de un expresidente ¿Qué papel jugó la sociedad? Que salió como a decir Basta un modelo, ¿no? Claro, eso es lo que tiene el 2001 De paradigmático, digamos Porque a la crisis económica El estallido De todo lo que se venía dando Con las políticas neoliberales Lo que se juntó Fue una reacción de la sociedad Como pocas veces hubo en la historia argentina O sea, la gente salió a decir Que se vayan todos Es decir, salió a decir Basta con esta forma de gobernarnos Basta con esta clase de dirigente Queremos otra cosa nueva Y además La gente empezó a decir Esto ya no da para más, digamos Es necesario que haya un cambio profundo Y yo creo que eso se termina de manifestar Dos años después Con la llegada de Néstor Kirchner, ¿no? Pero se pudo haber operado distinto Trabajado distinto O sea, ¿por qué el poder político Se subyugó a los grandes bancos A los poderosos Como hoy vemos en Europa? Sí, bueno Porque no tenían ninguna convicción De hacerlo de otra manera Digamos El poder político Quería gobernar O ganar la elección Simplemente Y no tenía un interés político Es decir No estaba demasiado interesado En el interés común Como quizás Si una nueva generación de dirigentes Lo puede estar hoy Daniel, vamos a recordar Para ir cerrando Que hay víctimas de esto Y es importante Seguir pidiendo justicia Y que no vuelva a suceder Eso fue lo más terrible quizás Del 19-20 de diciembre 39 personas fueron asesinadas Por salir a protestar Es decir Se declaró el estado de sitio Que es algo que no se tenía que haber declarado Un gran error de Fernando de la Rúa Entonces la policía salió A desalojar el espacio público Todo aquel que salía a reprimir Perdona, a protestar Era reprimido Simplemente por hacer valer sus derechos como ciudadanos Sí, muchas veces La gran mayoría de ellos Hay que decirlo Eran menores de 20 años O sea, pibes de 13, 15 años Que salieron quizás a buscar un poco de pan Digamos, a protestar Y lo loco fue el poder político Avalando esa represión Absolutamente El poder político Que dio la orden de reprimir Sobre todo Daniel, muchísimas gracias Gracias por haber venido Ha sido un gusto nuevamente Tenerte con nosotros Nos vamos a ir una pausa Y enseguida volvemos